Música Que tienes boca de azúcar, eso ya no sé Que no estás confiado, una estrada en el bien Que no has cambiado ni duda, no sé tan bien ni me gustará Por eso voy a hacer por ti, por ti, por ti Te amarte bella, bella Con un chico de guitarra Seré la prisa sin cantar Que te amara por siempre, desesperadamente Desesperadamente, eternamente Te amara, entre la noche de reguana Algo de un chico de guitarra Para que siga siempre, desesperadamente Enamorado de ti Dispada, ya estás dispuesto a morir por mí Porque te vendrá tan caldo, dime ya de ti Pasas solo en tus canales, ¿qué demonios piensabas? Hace una ruleta rusa y chaleva No hay que decirme, las dudas son igual de dos Si encuentro una bendita, no tuyo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Hace una ruleta rusa y desesperadamente Con un chico de guitarra Seré la prisa sin cantar Que te amara por siempre, desesperadamente Desesperadamente En plena noche de reguana En plena noche de reguana Algo de un chico de guitarra Para que siga siempre, desesperadamente Desesperadamente Enamorado de ti En plena noche de reguana En plena noche de reguana Para un hechizo de guitarra Para que siga siempre, desesperadamente Desesperadamente Eternamente En plena noche de reguana Con un hechizo de guitarra Seré la prisa sin cantar Que te amara por siempre Desesperadamente Desesperadamente En enamorado de ti Desesperadamente Desesperadamente Desesperadamente